Bueno, te vienen aquí a la imagen de nuestra región desde Espumalocas 2017 y en la carpa de Aguardiente Llanero con grandes artistas como el que trajeron el día de hoy de invitado y se trata de Jan Montenegro, cantante de música popular ¿Cómo estás Jan? Bienvenido nuevamente a Despiértame Jan Bueno, muy buenas tardes para todos Feliz de estar nuevamente con ustedes, compartiendo y más en este marco de la feria Espumalocas 2017 y más aquí en la carpa rodando de Aguardiente Llanero Bueno Jan, queremos saber de ti ¿Cómo te ha ido desde que te han vivido la última vez? ¿Has cambiado tus nuevos proyectos para este 2017? Cuéntanos Jan Claro que sí, bueno, como bien saben he venido trabajando con una canción que se llama Cantinero en marca oficial de Jan Montenegro, Alma Bohemia acá ha ido excelente por todo el Meta, por todo Villavicencio y ahora trabajando de la mano con Aguardiente Llanero damos una hoja diferente Este año vienen nuevas cosas, viene un tema que estoy preparando para ustedes para toda la gente que me sigue y espero les guste, pero por ahora seguimos trabajando con Cantinero siendo insignia de Aguardiente Llanero y siendo uno de los chiles oficiales Bueno, o sea que donde esté Aguardiente Llanero, allá te vamos a encontrar Donde esté Aguardiente Llanero va a estar Jan Montenegro, Alma Bohemia Bueno Jan, yo quiero que nos regales alguna de tus canciones, recondérmoslas a los televidentes de esos buenos temas que tú tienes Claro que sí, nos debo invitarlos Jan Montenegro, Alma Bohemia en todas las redes sociales y que escuchen Cantinero y el coro dice así Traiga botellas de Aguardiente Cantinero hasta que aguante de aquí no me pienso ir Jan Montenegro, Alma Bohemia Excelente, ya ahora recordémosle a todos los televidentes tus redes sociales, número de contacto porque este año viene lleno de muchos proyectos y de muchos eventos para ti Claro que sí, Jan Montenegro, Alma Bohemia, Jan, J-A-M, Jan Montenegro en todas las redes sociales el número de contacto puede estar al 313-380-1692 313-380-1692 y pues nada, saludos y besos para todas las televidentes y aquí estamos, un artista más de Aguardiente Llanero Así es, muchísimas gracias Jan, queridos televidentes pero aquí en la imagen de nuestra región crisis creciendo muchísimo más y hoy aquí en Villavicencio y mañana en otros muchos lugares para todos ustedes